Y ahora sí que sí, la artista de la semana. Ella es italiana y va siempre muy ufana. Y si todo acabo enana, su nombre es Rafaela. Rafaela Carrá. ¿Qué nos quisiste para contarnos cómo ha subido el recibo de la luz? ¡Ay, qué cruz! Rafaela, eres Bella. ¿Querís Bella? Pues venga, vamos a Bella. Todo el mundo anda muy chulo y más a la hora de pagar. Con que encima si te tangan, entonces te saben fatal. He mirado las facturas y me he dado cuenta de que. Ya lo gastas, lo que gastas, te cobran igual cada mes. Hay un fijo que lo pagas, aunque en casa no hayas estado. Antes no era así la cosa, como macho, como a cambiar. Cuando salgas de tu cuarto, apaga la luz. Que no somos millonarios, que te piensas tú. Eso siempre me decía mi papá. Y ahora en cambio, es que lo mismo te da. Cuando salgas de tu cuarto, apaga la luz. Y tenías sentido, entonces ahora mira tú. Depende lo que tengas contratado. Pues pagas una pasta, que ella se va a montar. ¡Olé! Yo no entiendo la factura y es que no me interro que no. Que me hablan de kilovatios, hay colines que no sé yo Solo sé que siempre sube, que payos de crisis nada Y aunque vayamos de culo, ellos van a ganar igual Cuando salgas de tu cuarto, apaga la luz Que no somos millonarios, que te piensas tú Eso siempre me decía mi papá Y ahora en cambio, es que lo mismo te da Cuando salgas de tu cuarto, apaga la luz Y te habías sentido, entonces ahora mira tú Repete lo que tengas contratado Pues pagas una pasta, que bien se lo han montado Pues pagas una pasta, que bien se lo han montado Pues pagas una pasta, que bien se lo han montado Pues pagas una pasta, que bien se lo han montado